bien, entonces aquí entonces pide conexiones entonces aquí están las conexiones ya, aquí ya, aquí están desde aquí, clic ¿qué dice primero? consola ¿no? la consola es al cuarto serial ya, entonces clic aquí eso va a aprender pues ya, aquí, entonces si es consola, FASETERN o RS232 entonces para esto entonces será RS si es consola, RS232 después al ruteador clic al ruteador ¿dónde? FASETERN no, serial no, entonces en qué ¿no? a consola ¿listo? ya está, excelente ahora la otra conexión dice que es FASETERN FASETERN super, phone, fiber, phone ¿no? coaxial no es esto sería el DCE DTE es para ruteadores ya, aquí cooper entonces ¿no? crossover ¿no? ese es para para destaqueo un straight saw puede ser ¿no? entonces PC ¿no? PC ¿a dónde? a FASETERN ¿y a dónde AL? AL ruteador ¿no? entonces al 00 si 00 FASETERN FA00 entonces jóvenes jóvenes a ver qué pasó ya están ahí ¿no? este una recomendación ¿no? entonces estas guías estas guías por ejemplo están hechas ¿dónde están? estas guías por ejemplo están hechas para hacerlas con equipos físicos ¿ya? entonces bueno no tenemos acceso por ahora a equipos físicos ¿ya? a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás su lado? sí 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 no es cierto ya se ve jóvenes el otro esta otra pantalla el pdf del laboratorio ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? entonces ¿dónde están? entonces gracias Miguel entonces ¿dónde están? se supone miren aquí dice FA00 y aquí dice FA01 FA01 ¿Ya? Entonces para la configuración entonces dice, como les hemos dado, ¿no? En el ingreso enable T, ingresamos a la terminal en modo global entonces queremos configurar una interfase, los comandos interfase, ¿no? Colocaremos en este caso FA00 o FASE Ethernet00 ¿Ya? ¿Listo? FA01 etcétera, ¿no? Pero ¿qué sucede? A veces en el Packet Tracer tiene otra otra este otra denominación por ejemplo, aquí nos ha permitido un FASE Ethernet00 ¿Pero qué sucede? A veces en el Packet Tracer, ¿no? Como aquí, lo que hemos visto, ¿no? Aquí Ya, pero volvemos a conectar, ¿no? Excelente. ¡Flash! ¿No? Entonces dice, puede decir FASE Ethernet 01 ¿Ya? Por algún motivo este ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder? Que sale así, pues el Packet Tracer quiere colocarle a esto FASE Ethernet 01 ¿Ya? Entonces, cuando tú sigas la guía de laboratorio de Packet Tracer ¿Ya? Cuando no funciona, no funciona ¿Por qué no va a funcionar, no? Porque como les digo, esto hay que fijarse Tú aquí, en este caso, sí estás conectando a FASE Ethernet00 pero puede ser el caso que que el Packet Tracer en una de esas está colocado FASE Ethernet 01 O simple y llanamente como aquí abajo, ¿no? No hay el 00 del 10, pues, ¿no? Esto se supone que son fibra, ¿no? APNIC, ¿no? 4-0 Listo, entonces 00 ¿Ya? Entonces tienes que anotar Ya, entonces en la guía me dice FA00 pero en el Packet Tracer me ha salido FA este 1-0 o 0-1, ¿no? Ya, pues, entonces anotar para que para que para que pueda ser ¿Ya? Entonces regresamos al Packet entonces, ¿no? Entonces ¿Qué dice, no? Que de aquí a la el del roteador al switch ¿No? Del roteador al switch necesitamos una conexión con Straight Talk ¿No? Aunque este este mejor lo dejamos creo en el crossover vamos a ver ¿Ya? para que sea no tiene una diferencia si hay una diferencia y está aquí X, ¿no? Vamos a hablar de esta de la X y está en el crossover ¿No? Super crossover le dice base internet a FA00 Excelente Ahora dice del roteador al switch ¿No? Un Straight Talk ¿No? Donde dice FA01 FA01 A ver por ejemplo aquí ya es distinto ¿Se dan cuenta? Aquí dice Shade Aquí dice FA01 ¿No? Aquí dice FA01 pero aquí me ha salido FA01 ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta ¿Listo? Entonces ese es el ese es el pequeño cambio en la configuración 1-0 1-0 FA01 ¿Ya está bien? Hay otro A ver de repente me estoy me estoy viendo mal ¿Ya? Ahí ¿Qué dice? 1-0 No pues no hay otro ¿No? Es el único fase internet ¿No? 4-0 son fibra ¿Ya? 1-0 El 1-0 nos mandamos al switch al 0-1 Eso sí está igualito ¿No? En fase internet 0-1 Listo Ahora cuando es configuración es cross-on Entonces del PC2 vamos a mandarnos al switch ¿No? Este es un straight de material ¿No? Este es uno de el espacio internet a 0-0 2 El 0-1 ya está disponible Pero voy a continuar y otra vez paro ¿Ya? A ver chat o de algún chat Ya Continuamos entonces Ahora ¿Qué dice? ¿No? Bueno En la página 2 Hay una serie ¿No? Dice Diseñe una topología LAN Ya ¿No? Dice Dada la dirección Bloque de direcciones Etcétera ¿No? Eso Eso no va a continuar Eso Vamos a sacar con la pared Ahora ¿Qué vamos? La computadora dice ¿No? Vamos a configurar la PC1 Ya Listo ¿Cómo configuramos el IP del PC0? Doble click ¿No? Ahí está ¿No? Doble click sobre la computadora Y aquí el IP El IP El IP dice que tiene que ser 192 168 punto 7 punto 1 ¿Ya? Subnet más el ciento 28 Eso está en la página 4 ¿Ya? El tutorial Default gateway ¿Quién es el IP del esto? Es el punto ciento 26 ¿No? Servidor DNS no tenemos ¿Listo? No tenemos servidor DNS Ya Listo Cerramos Volvemos a ver la configuración Si está Quedó Listo Quedó Ya está Cerramos esto y nos vamos a ir a la otra PC Ya la otra PC Doble clic Config Desktop Aquí está Desktop ¿No? IP IP address 192 punto 168 punto 7 punto 129 ¿No? Subnet más es la 192 Default gateway o a otro le he puesto 192 168 punto 7 punto 190 10 18 192 202 224 216 234 225 225 224 226 235 226 235 226 236 otra vez IP 199 192 168, eso hay que fijarse que se va a fallar, ¿no? bien ya está ¿no? ahora en este momento glorioso vamos a ver nuestra primera configuración al roteador ¿ya? pues vamos a hacer clic en el roteador, aquí está ¿no? listo configurar ¿no? a ver, a ver, a ver entonces físicamente como se vería nuestro roteador ¿no? es un generic nada más pero estos son dos afli, si estuviera un a uno más grande estos son puertos de configuración ¿ya? este la uni ¿no? esto es consola principalmente y aquí tenemos el internet ¿no? no se nota mucho ¿no? serial connection ¿no? de 1 a n eso que dice ¿no? rj11 servicios de telefonía ¿no? eso es para dc rte ¿no? el an backbomb ¿no? y sd en eso no se dice fás eternet ¿no? el único fíjole internet fíjole 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 fibra óptica fibra óptica con fíjole ¿no? esto es este serial ese es el ya en otro día configuramos eso ¿no? entonces aquí en cli ¿dónde está la lupa? ¿dónde está? ya entonces en cli vamos a ver todo esto el emulador del el emulador del fíjole ¿ya? entonces por ejemplo ¿no? hay una serie de datos a ustedes no leen porque tenemos que avanzar ¿no? dice ¿no? ahí ¿no? bien y ahora ¿qué tengo que hacer? tengo que entrar al modo de configuración ¿ya? ¿cómo voy a configuración? con enable de o enable a ver vamos a probar ¿no? a ver si puede fallar enable pero no falló ¿ya? o enable terminal o enable terminal así a ver a ver a ver ¿el listo? ay no wow sucede que cuando colocas también puede suceder esto ¿no? cuando colocas un nombre de un comando en un modo que no que no es como les dije lo trata de buscar ¿no? ¿quién es esa computadora por lo que está buscando ¿no? no main server ¿no? está yéndose al al loopback ¿no? ya se está yéndose al loopback va a reparar en los estudiantes ¿no? seguimos ¿no? loopback ya ahí por aquí clic pues ¿no? ¿no se reconocen como comando por el primeiro lo digo lo digo lo digo que también hay las y también si ya, ahí está ya, exit, ¿no? me ha salido ya, entonces, con ese exit me ha salido del modo de configuración global entonces, otra vez, en esto quería probar enable T enable terminal entonces entonces, cuando colocas, por ejemplo, signo de interrogación te salen, este los parámetros, ¿no? la ayuda, pues, ¿ya? enable, ¿no? aquí, fíjense le he puesto signo de interrogación ya ha salido, este enable 0, 15, ¿no? enable 0, entonces enable T ahora sí, se cambió al modo de configuración al modo global, ¿no? ¿qué voy a hacer? configurar el terminal config term ahí está ¿ya? entonces, fíjense como vuelvo a repetir, ¿no? de router cambia a router config ya, bueno, es algo sencillo, ¿no? ¿no? pues, ¿no? este, hemos entrado doble clic al al esto, ¿no? al muteador después, este ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho? entrar a clic y ahorita estamos en modo de configuración del terminal, ¿no? sencillísimo vamos a hacer ya, entonces le vamos a cambiar el nombre al muteador ¿ya? pues, le vamos a llamar hostname hostname le vamos a colocar un pasmos enable secret class ¿ya? ahora vamos a ir a la consola cero password cisco colocamos el comando login para que se ¿no? para que se active el password esto es line btg cero cuatro ¿no? las líneas y terminales ¿ya? y vamos a decirle password cisco login para que se active para que nos pida cada vez que queramos loggear entonces ¿qué más? entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestros pasmos ¿no? colocar nuestros pasmos mensajes mensajes con esto ¿se escucha todo bien? ¿no es cierto? ya ahí está entonces primero cuando yo quiera acceder al modo global de configuración mi password va a ser class si no quiero entrar por la consola o los portos de terminal mi password va a ser cisco listo ¿ya? ahora show entonces aquí puedo colocar el listo ahí puedo colocar el aquí este el ¿no? en un showing lo fallaron ¿ya? entonces aquí puedo colocar así ¿no? show y signa de interrogación wow si puede si puede la telexión de la punta show y signa de interrogación entonces ¿qué cosa puedo ver? ¿no? show valores access list rp class bar controles file flash no todito lo que puedo colocar show ip ¿no? amor dice ¿no? lo que yo quería es show interfaces ya control show pues puedo colocar show interfaces wow todas las interfaces que quiero ¿no? vas a tener uno cero ¿no? vamos a tu y pero la no así ya listo entonces ya sabemos que tiene una interfaz si quieren colocan así interfaz fa cero cero no no tiene era interfaz fa cero cero era cero uno creo ¿no? ¿qué dice aquí? está fallando cero 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 está bien ¿ya? interpaz faza internet cero cero ahora ahora no es no es cero va a estar ahí oye cero cero Ya, ahora sí, ¿no? Entonces, lo que nos estaba fallando es, primero hay que entrar a la configuración de terminal. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué vamos a colocar en esa interfaz? IPA3 192.168.7.126 ¿No? 155.255.255.255.128 ¿Ya? Entonces, la configuración es el puerto FAA0.00 ¿Ya? Después, no shoot down. ¿Para qué era el no shoot down? Para activar ese puerto. Ahora, dense cuenta como ya hay una conexión que en verdecito está. Ya, al colocar el no shoot down al FAA0.00, lo que hemos hecho es que se levante el puerto. Entonces, como se levanta el puerto, ahora sí, ¿no? Entonces, aquí la conexión del router al switch todavía está en rojo. Significa que el puerto, pues, este debe ser el 1.0, creo que era, ¿no? 0.1 ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? ¿No? Justamente, ¿qué dice, no? Line Protocol App, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver, 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 ¿ya? Y ya está. Ahí vamos a colocar la descripción. Descripción. Connection to switch on. no, este no es tu este es tu 2, 1, ¿no? computadora 1, listo ahora, la otra interfaz ¿cuál era? porque aquí en el manual dice, interfaz F A 0, 1, ¿era así? muera, ¿no se notó? ¿se acuerdan? lo vamos a revisar muera, muera 0, 1 ¿ya? entonces a ver aquí está, aquí está aquí aquí, lo hacemos aquí era 1, 0, aquí dice 0, 1, no, este es interfaz 1, 0 ¿ya? se encuentran aquí ahí está, ¿no? entonces en el manual en el tutorial nos dice 0, 1 pero sin embargo el packet tracer nos dice F A 1, 0 ¿ya? eso es lo que hay que tener cuidado ¿ya? entonces entonces switch ya aquí ¿no? 1, 0, ¿no? ya entonces dice interfaz inter o inter nada más inter F A 1, 0, ¿no? inter más F A 1, 0 vamos a colocar description connection to switch all ¿no? switch all ¿no? después dices IP address 192 168 .7 .190 y la máscara de IP entonces vamos a limitar ese puerto NOSU DAO ya entonces desde aquí hemos hecho ¿no? NOSU DAO .190 .190 .190 .190 .190 .190 ya ahora vamos a ver ahí está está haciendo convergencia todavía ¿no? ah ya está todas las conexiones ahora al ver esto hay hecho un intercambio de dirección no sé si se tiene un poco de convergencia ya entonces ahora sí ¿no? la conexión está está hecho ya entonces ahora ¿qué cosa se toca hacer? ¿ya? ¿qué cosa se toca hacer? recordemos 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 ¿no? la FA 1.10 tiene el IP 192 168 .7 190 ¿ya? el otro ¿cuál es? ¿no? esa es la 1.0 la 0.1 la 0.0 la 0.0 no aquí tiene el IP 168 112 ya aquí esto esto es más ¿no? ya así 168 7 12 ¿no? la misma más clara y excelente ¿no? terminamos la configuración E terminamos la configuración ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a dejar ahí cerramos este pobrecito ¿cuál era su IP? IP era el 7 1 ¿ya? y este de aquí este de aquí es el siempre un dinero ¿ya? 129 entonces desde esta computadora a ver el ejercicio es lo siguiente desde esta computadora yo debo hacerle pins a tornitas es bueno este no lo hemos configurado aquí ¿no? está esto ¿no? a este IP a este IP y a esta computadora ¿no? veamos si no hay algún errorcito por ahí listo entro a la PC PC1 Command Pro y digo pin 192 168 7 punto 1 entonces no hay conexión ¿no? no hay conexión algo ha pasado ¿ya? los tenemos que revisar pin 192 168 de repente la máscara 7 punto 12 ahí sí ¿no? ese es el FA 00 del ruteador ¿ya? el FA 00 del ruteador sí nos ha contestado entonces entonces la interfaz FA 10 con mayor razón nos va a contestar ¿no? y 192 punto 168 punto 7 punto 109 entonces el problemita ahorita es PC0 vamos a revisar ¿no? pero lo bonito de esto es que ¿no? lo bonito de esto es que lo podemos repetir desde el PC1 desde este PC1 yo le echo pinch a este puerto ¿no? y ya respondí le echo pinch a este otro y ya respondí ya este señor no no respondí ya vamos a ver vamos a ver de repente hay un problema pero por ahora quiero mostrarles lo siguiente por ahora quiero mostrarles lo siguiente ¿ya? lo que hacemos de amor si etc a ese otro pobre vamos a ver lo siguiente ¿ya? ahí están todo nos está funcionando ahora miren 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 lo siguiente ¿ya? lo siguiente entonces este señor logra hacer pinch aquí y aquí ahora la única forma la única forma al inicio al inicio la única forma la única forma de configurar el ruteador es a través de este enlace a consola ¿ya? a través de este enlace a consola ¿ya? aquí ya pues voy a tomar este ¿por qué no quiere? a ver vamos a ver vamos a ver si ¿ya? entre onda 1 192 168 172 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 182 ¿no? vamos a hacer la sensibilidad pero ahora entonces la única forma es físicamente como les digo este sería aquí ¿no? desde esta computadora lo que hacemos es ¿no? configurarnos al ruteador con un cable de de consola ¿pero qué sucede? ¿no? a ver desde como ya me está respondiendo los dos IPs del ruteador vamos a hacer algo interesante mutación mutación y después ¿qué va? ¿qué va? la lupa aquí está oh no hay que tener que entenderlo Ya, esa es la configuración del ubicador, no me lo voy a agregar, yo voy a ir al PS1, PS1 de WebRosa, de WebRosa, de WebRosa, de WebRosa, de WebRosa, de WebRosa, ya, Command Prom. Ya, como yo ya he configurado IPS, entonces yo puedo hacer un terminal remoto, terminal remoto, 168.7.108, ¿no?, quiero hacer, quiero conectarme remotamente a ese ruteador, ya no necesito, ¿no?, o sea, la idea es que ya no necesite pues conectar un cable de consola ruteador, ¿no?, por decir, bueno, estoy a un kilómetro de ese ruteador, ¿qué veré?, entonces le hago un telnet, un terminal remoto a ese ruteador y a ver qué sucede. Ya está, nos ha respondido el ruteador, ¿no?, el paso de la gas, así es, ¿no?, ahí está, entramos al ruteador, vuelvo a repetir, ¿cómo estamos entrando al ruteador?, estamos entrando desde el PS1 de WebRosa, ya sin la necesidad de un cable de consola. ¿Ya?, entonces ahí puedo colocar, ¿no?, luego p, con nevo nada más, ¿no?, password class, ya, listo, show running config, por ejemplo, ¿qué cosa es, show run?, la running config, pues, bueno, así, tap, y se completa, ¿no?, running config es la configuración que está en memoria. Ahí está todo lo que está en memoria. Greta todo su conferencia. Eter, enter, 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 enter. Interfaz FASA 0up, subP, complex Author, interface FASA internet 1-0, subP sol T, sería el Y teclasles, line cero, está con Pazgo Cisco, deja todavía, ¿no? Las consolas. Ya, listo. A ver, una pregunta, a ver, una pregunta más un punto. Bueno, ¿qué faltaría ahora? Aparte de la conexión al PC cero, ¿qué cosa faltaría? Ya nos quieren votar en nuestro web. ¿Qué faltaría? A ver, jóvenes. ¿Nadie se acuerda? A ver, lo que les he dicho, pues. Lo que les he dicho, ¿ya? Entonces, miren, si yo digo, show run, running config, excelente, ¿no? Ya, running config, es la configuración que yo tengo que he trabajado aquí, ¿ya? Ahora, pero si yo digo, show start, ¿no? Puedo hacer, o start tap tap, ¿no? O ST nada más. Miren, ¿qué dice? No hay. ¿Ya? Es decir, si ahorita yo apago el switch, si yo ahorita apago el switch y mañana quieren venir, este, mejor dicho, el roteador, y mañana, para mañana, este, ven con la oficina y no hay nada grabado, ¿no? Vemos como si no hubiéramos hecho, como si no hubiéramos hecho nada, pues, ¿no? No hubiéramos trabajado. Entonces, yo tengo que hacer copy run, ¿no? O sea, la configuración que está en ejecución a start. Ya, entonces, todo lo que estoy haciendo, ya, tengo que copiarlo a la configuración de avance. A la configuración de avance. Entonces, ahora, a ver, show start, start. Ahora sí, ¿no? Ahora sí tengo configuración de, ahora sí tengo configuración de avance. Ya, ahí está. Todo lo que hemos trabajado en el running conflict, ya, todo lo que está en ejecución, ahora sí se ha bajado a avance, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, a ver, eso parece copy, aquí, ¿no? Copy, está copy. Ya, entonces, todo lo que estoy haciendo en ejecución, no se olviden de grabarlo. O si no, también, en ejecución del comando de doble EOS. Ya está. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Bueno, bueno, sí, ya, todo lo que está en ejecución. A ver, a ver, a ver. Bueno, 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 pues, ahora sí, ya, todo lo que está en ejecución. Gracias.